La 1310, la radio de Matamoros. ¿La pantalla, la cámara? Déjame quitar la contraseña. Ok, sí, no, 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 alguien que vaya a estar viendo este video no vaya a agarrar tu teléfono y te vaya a abrir la contraseña. Usamos un grupo de WhatsApp para intercambiar tareas y todo eso. ¿Y qué estás estudiando? Preparatorio abierto en el ICEST. Caballero, ¿le puedo hacer una pregunta? Bien rápida. ¿Qué está haciendo con el teléfono? Usando el Wi-Fi. ¿Buscando el Wi-Fi? Usando el Wi-Fi. Ah, usándolo. ¿Y qué está viendo? Estoy viendo fútbol. ¿Fútbol? ¿Quién va ganando? ¿O marcadores? Nomás páginas de fútbol. ¿A qué equipo le vas? Al Cruz Azul. Con permiso. Oye, a ver, ¿qué onda con el Cruz Azul? ¿Cómo andamos? Más o menos. ¿Recuperándonos o bien? Bien, bien, bien. Andamos bien. ¿Qué onda con todo eso que corre alrededor del Cruz Azul? Que la mala suerte, que etcétera, que el llamerito. No, es puro pedo. En el fútbol no hay suerte. Es de momentos. Caballero, una pregunta rápida y sencilla. ¿Qué está haciendo con el teléfono? Andamos aquí en las redes sociales. Ay, pues, bien moderno. ¿Y a quién le está escribiendo o qué? Ah, no. Causa de negocios. Ah, lo usa para negocios. Sí, eso es. ¿En su caso qué? ¿Negocios de qué? De mercancía. ¿Usted vende, compra o regala o qué? Es un negocio de, ¿cómo se llama? De juegos de diversión. Ah, y ahí por el celular, ahí maneja todo el tema. Eso es, así es. Qué moderno, ¿verdad? Qué padre la tecnología. ¿Hasta dónde ha llegado? Es mucho avance ahorita en la actualidad. Eso, y aparte tiene su Facebook. Sí, aparte. Eso ya es, pues, para el relajo. Aparte, así es. Ya dijo mi amigo, gracias. Hasta luego. Hacemos una pequeña pausa del tema, del tema de los teléfonos, porque cuando hay algo emocionante y divertido tenemos que ir directamente a ello. Qué bonito Matamoros, no se le puede negar. Qué bonito Matamoros, la música tropical. Orgullo de Matamoros, el señor Rigotovar. ¡Ey! Bravo, bravo, bravo. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? El ribereño. Maestro de la guitarra. Más o menos, y saludo para mi amigo, el presidente municipal. Mi respeto, mi amigo Chuchín. Él me conoce. Mi amigo Chuchín, el presidente municipal, seguro que sí. ¿Por acá la amiga? Yo soy la única estrella. ¡Mucho gusto verte! ¡Nuestro México! Eso, toda la actitud por siempre. Una chulada. Una chulada, seguro que sí. ¡Que viva Matamoros, México! Cántame tú, amiga. Yo sé que tienes un nuevo amor. ¡Ey! 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 ¡Sola! 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 ¡Ey! ¡Sola Selena! ¡Sola Selena! ¡Sola Selena! ¡Ey! Cuando bailas con la don. Toda vez te enamoras. ¡Ay, mía que si estás! ¡Ay, mía que si estás! ¡Ay, pero, pero, qué bonita, mi amiguita, que anda bailando! ¡Ay, mía que si estás! ¡Ay, mía que si estás! Ay, pero qué bonita mi amiguita Ya está bailando Ay, arriba Amor Carolina Carolina lo vive aquí Cárguela, cárguela, cárguela No, yo la cargo A ver La 1310 La radio de Matamoros